¿Qué tal amigos? Iniciamos con noticias interesantes Falcao García no jugaba un partido en la Liga de España desde hace 8 años, 3 meses y 20 días Pues el Tigre volvió con el debut en el Rayo Vallecano Y solo necesitó de 10 minutos para marcar su primer gol en la temporada Y escuchen este increíble dato El primer gol de Falcao en la Liga de España fue con el Atlético de Madrid el 18 de septiembre del 2011 Y el primer gol de Falcao en la Liga con el Rayo Vallecano fue el 18 de septiembre del 2021 contra el Getafe Los hinchas del Rayo Vallecano se volvieron locos con el estreno goleador del colombiano Y esto dijeron Falcao, ¿qué sensación le dejó el debut del Tigre acá en Vallecas? Le estaba diciendo a mi hermano, he gritado todos los goles pero el de Falcao lo he gritado más Era... ha jugado 20 minutos y ha sido espectacular El Rayo, mucho más ofensivo con Falcao y muy feliz es todo yo creo ¿Debería ser titular en el equipo? Yo creo que en el siguiente partido habría que probarle titular En TK ha estado bien pero Falcao es que es diferente ¿En qué le puede aportar Falcao al equipo en lo que resta de temporada? Pues... y aparte yo creo que no solo en goles O sea, el gol de Cis ha sido atrás de un córner que ha generado él El Everton sin James pero con Jerry Mina de titular Pierde por goleada contra el Aston Villa y los hinchas de los tofes le reclaman a Benítez por James Que pese de que el colombiano ha dicho que se encuentra bien físicamente Sigue sin tener minutos A Benítez le preguntaron por James después de la derrota y esto dijo Para este juego estaba un poco preocupado por su músculo Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar Así que no estaba disponible, eso es todo Crack, ¿Ustedes creen que Benítez esté diciendo la verdad sobre el tema James? Recuerden que pueden opinar abajo en los comentarios Antes de continuar recuerda apoyarnos con un lindo like Para que te sigamos trayendo siempre la mejor información deportiva Pasamos a la Liga de Portugal y es que Luis Díaz la sigue rompiendo con el Porto Esta vez marcó doblete, el primero de ellos al minuto 51 y el segundo al minuto 65 El colombiano sigue siendo la sensación en Portugal que ya hasta los hinchas del Porto corean su nombre Crack, ¿Crees que Luis Díaz es el mejor colombiano de la actualidad? Recuerda dejar tu opinión abajo en los comentarios Y esto ha sido todo por ahora Crack Recuerda dejar tu lindo like al video si te ha gustado Suscribirte si aún no lo has hecho Y activar la campanita de las notificaciones Chao chao y bendiciones para todos